¡Muchas gracias! Seguramente como hincha no reclamo todo el tiempo, sino trato de entender a veces las cosas, pero bueno, hay que entender que somos un club grande, que no se puede hacer las cosas mal y un poquito más de transparencia quizás. Duele, duele mucho, porque al ser hincha te duele que a los ciegos le vaya mal, que al club le vaya mal. ¿Quién crees que tiene la culpa de este presente que se vive? San Lorenzo queda eliminado de la Copa Argentina, fuera de la Copa Sudamericana y hoy en día se encuentra de la mitad de la tabla para abajo lo que respecta a la superlidad. ¿Para vos quién tiene la culpa? Mirá, yo no creo que sea la culpa de Biagio como todo se le echa, sino como una cuestión de varios años de una diligencia medio pelo, San Lorenzo Tinelli desaparecido. O sea, yo no le he hecho directamente la culpa al entrenador que hizo lo que pudo con un equipo que era medio pelo para abajo, con jugadores que la verdad vienen de lesión tras lesión. Y son cosas que a veces no se tienen en cuenta, pero particularmente yo como hincha lo veo. Pero bueno, nada, vamos a esperar el 2019 para ver que sea una nueva campaña y que gane San Lorenzo. Y es un poco en conjunto de todo, dirigencial, cuerpo técnico, los jugadores, bueno, los jugadores no se ponen solos, sino que culpa del técnico y del dirigente, que esperaron a que el equipo quede fuera de todo para hacer el recambio. Lamentablemente de la diligencia. Creo que el Pampa lo pusieron en un lugar en donde le dijeron que no le iban a traer jugadores y él, digo, era una relación de ganar-ganar. Él aceptó que no le traigan jugadores y le desmantelaron un poco el plantel con tal de foguiarse y está bien. Pero creo que la idea del Mirón está desde hace un montón de tiempo, el tema es que no había plata para traerlo y ahora que las cosas se estabilizaron, que ya el del plantel se desmanteló, que ya acabamos afuera de todo y demás, es hora de traer un nuevo técnico. Creo que el Pampa hizo la transición lamentable para él, porque en realidad se fue insultado de un montón de cuervos que en realidad creo que no tenía la culpa suficiente. Dirigente, la verdad, los dirigentes. Lamentablemente nos comimos el cuento de que venían a hacer una revolución, a que el club, llevarlo a las altas esferas, a volver a ser un club muy grande. Y la verdad perdimos socios que dejaron de pagar la cuota por ver todo lo que nos está pasando. Y también un poco ver que la Vuelta a Boedo es algo que nunca se termina de concretar, siempre cuando pasa algo malo salen con la Vuelta, con un tema así. Y la verdad a mí me duele porque compramos metros, hicimos todo el esfuerzo, todos los hinchas y no lo vemos reflejado en el día a día. No, no encuentro culpables. Creo que los malos resultados a veces se dan. San Lorenzo venía bien hace tiempo y hay que seguir para adelante y seguir alentando como siempre lo hicimos. Nada más. ¿Te gusta el Mirón como director técnico? Sí, me gusta. Me gusta. Le tengo fe. Yo al menos creo que vamos a jugar algo. El hincha va a venir a la cancha a saber a lo que juega el equipo. Y en realidad nadie tiene buenos recuerdos de Lanús. Ese es el tema. En cancha Lanús y con el Mirón de técnico nadie tiene buenos recuerdos. Pero en realidad lo que sea para sumar está bien porque necesitamos salir adelante, necesitamos sumar, necesitamos jugar la Copa Libertadores que viene súper bien. Y San Lorenzo se merece estar en otro lugar. Depende. Depende si se mantiene la base de los pibes o se mantiene el mismo cuerpo de jugadores y el mismo grupo. Y algunos o dos refuerzos hay que traer por línea porque la verdad se están viendo rendimientos muy bajos. Pero bueno, hay que apoyar siempre, ¿no? Me gusta, sí. La verdad que me gusta. Tiene buena proyección por los laterales. Quizá no me gusta tanto la idea de salir jugando todo el tiempo abajo, pero es un técnico que hizo muy buena campaña con Lanús y la verdad que es interesante. Y por último, para ir cerrando, ¿está de acuerdo con la decisión que tomó el Pampa Viallo? Lo mejor que pudo haber hecho. Si no, iba a terminar mal. La verdad yo lo hubiera hecho antes porque él nos dio el campeonato del 95. Está el dibujo ahí atrás, el gráfico que nos dio toda la gloria. Pero la verdad sí, yo hubiera querido que se vaya antes para que no se manche tanto el nombre de él. Él vino, nos dio una mano en el peor momento cuando se fue a Aguirre. Y ahora esperamos que la verdad cambien las cosas. Yo quería que se vaya antes, que se vaya por la puerta grande, se fue por la puerta de atrás. Y la verdad queríamos un apoyo más dirigencial para que se vaya sin tanto dolor del hincha, ¿no? Sí, estuvo bien. Ya no daba para más y no tenía sentido que él estuviera pagando los platos rotos y la gente ya no lo bancaba y no se merece irse así. Y la verdad que sí, ya era algo insostenible. La verdad que seguí con un equipo así, con la hinchada que no te ayude. La verdad que hay muchas cosas que no estaban buenas. Así que hizo bien, la verdad hizo bien. Sí, sí, porque ya estaba siendo muy criticado y él es un ídolo para nosotros. Así que igual yo lo banco, lo banco a morir la pampa. Nada más. Gracias, Juan, voy a disfrutar. Gracias.